El licenciado Jorge Luis Morán Delgado presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública con fecha 19 de octubre del año en curso. El licenciado José Gerardo Villarreal se hará cargo del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública hasta en tanto sea nombrada y ratificada por el Congreso del Estado la persona que sustituya al licenciado Jorge Luis Morán Delgado. La Administración Estatal refrenda su compromiso de continuar trabajando dentro del marco de la ley combatiendo el crimen y en la búsqueda por recuperar la paz y la tranquilidad del Estado que es hoy el mayor reclamo por parte de la ciudadanía así como uno de los compromisos que se asumieron hace 10 meses al inicio de esta gestión. Son datos confidenciales los que son lo que se puede manejar en lo que se refiere a los exámenes de control de confianza. Él se sometió a los exámenes de control de confianza, ya se pasaron los resultados de los exámenes de control de confianza y él tomó la decisión de renunciar. ¿No los pasó, señor? Los exámenes de control de confianza normalmente se manejan confidenciales y nos llegan a nosotros en sobreestrictamente confidenciales. La razón de su renuncia, insisto, él manifiesta razones de índole personal. Lo que sí les podemos decir es que nuestra legislación, nuestro sistema nacional, tanto estatal como nacional, nos exigen que tengan o que se cumplan determinados requisitos los personal que elabora en el área de seguridad. Él los valoró, nosotros estábamos valorando los resultados y en ese momento él renunció. ¡Gracias!